Me dijeron que te encuentras sola, por eso llama a cualquier hora, porque la vida es una sola Entonces hagámoslo ahora, y olvidémonos de todo Si sabes bien que eres mi woman, y que para mi tu vales más que el oro Entonces hagámoslo ahora, y olvidémonos de todo Si sabes bien que eres mi woman, y que para mi tu vales más que el oro Yo a ella le dije que no quiero otra gata, que si no hay amor lo resolvemos con plata Yo siempre llevo una globo por si algún lo que trata, mami yo te caigo como chancho a la batata Yo te doy lo que me pidas hasta que se haga de día, que me traiga más alcohol pa' borrar la melancolía Siempre está caliente aunque caiga la noche fría, me contrata el plomero para abrir su cañería Cuando te trepa encima guachame y llora alucina, caemos pa'l barrio fumando la limusina La otra vez ya nos escucharon tu vecina, y se dieron cuenta que en la esquina Ahora te busco más Ahora te llevo y te como el tonto Entonces hagámoslo ahora, y olvidémonos de todo Si sabes bien que eres mi woman, y que para mi tu vales más que el oro Entonces hagámoslo ahora, y olvidémonos de todo Si sabes bien que eres mi woman, y que para mi tu vales más que el oro Y ella sabe que yo, nunca entiendo lo que diga la gente Porque a mi no me importa todo lo que se comente No, acá somos diferente Mami vamos a darle, vamos a ver que se siente Me llevo un fraco entero pa' que te lo enroles Miramos la hora y el celo que tengamos roles Todas las noches patinamos y nos llevamos roles Y si me llamas con hambre yo te invito a comer La noche se prestó y la guacha se me regaló Se puso atrevida cuando la luz se apagó Él es guacho de ella y estaba mirándonos Y yo estoy esperándolo afuera Por si pinta la pelea Que no se la crea Ya vi varios que fantamean Cumbia 420 pa' los negros Cero chucu, cero invento Se vienen conmigo, los demás son puro cuento La mafilia del elegante De Tevilardo Al record Masi brother Del barrio pa'l mundo Rompiendo ranking